Valioso aporte Valioso aporte Valioso aporte Estoy jugando muy a gusto, estoy disfrutando mi llegada aquí donde me han tratado muy bien Lo único a lo que no me he podido acostumbrar es a jugar cada semana Lo demás está muy bien, el sonorense dice que no ha sido fácil el tomar su turno bateador ya que la competencia es muy difícil, el picheo aquí es clave y la academia y San Miguel son de los equipos a vencer, dice Contreras que menciona que Renan Martínez fue el que le recomendó esta liga Campeón con Yaquis de Ciudad Obregón, Contreras dice que Juan José Ríos también tiene para llegar al título Veo a un equipo de mucha armonía donde nadie es más que otro, buena dirección y buenos jugadores que serán claves para llegar lejos En esta nota, Liga Béisbol Clemente Grijalva Yaquis de Ciudad Obregón